Diccionario. Arroba diccionario. Audibilidad, es un sustantivo que se refiere a la capacidad de un sonido para ser escuchado claramente por una persona. En un sentido general, la audibilidad describe el grado en el que un sonido es perceptible a través del oído, lo que puede depender de factores como el volumen, la claridad del sonido, y las condiciones ambientales. La audibilidad es importante en contextos como la comunicación verbal, la música, y la tecnología de sonido, donde asegurar que los sonidos sean detectables y comprensibles es fundamental para la efectividad y la calidad de la experiencia auditiva.